¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Empecemos con eso, mi hermana. Pues, ¿por qué nombre? Otra opción. Imagínate, Danielito, tú podrías tramitar la visa de turistas y así nos vamos todos juntos para Houston. Ya te lo he dicho mil veces, que la vida de mi hijo y la niña están acá y que no nos vamos a ir a ningún lado ni te lo vas a llevar tampoco. Pero espérate, es que... Otra opción. Si mis hijos nos ven juntos y si ven que tengo una pareja que me apoya, pues eso sí me va a dar valor para decirle a este... que tienen a su hermanito. No, mi hermana, Si usted se quiere ir allá del otro lado a solucionar sus problemas con la familia, pues ese ya es su asunto y yo no puedo hacer nada. Pero pues a mi hijo no se lo lleva. Vamos allá. Vámonos, claro que sí. Eso. Ay, ay. ¿Sabes qué? Seguro Gashi se está drogando otra vez por eso se robó toda la lana. Ay, yo sé, yo también lo pensé, pero ojalá no volvamos a los viejos tiempos. No con Madux aquí. Además, si no fue, ¿ya quién fue? ¿Bueno? ¡Mom! Hola, mi amor, ¿qué pasó? Ay, perdóname por no llamar en estos días, mi hija. ¿Qué pasó? ¿Tenías mucho trabajo? No, no, no. No, mira, a mí me encanta mi chamba. Pues me tratan muy bien, ¿sí? Pero no, hombre, mira, yo prefiero hablar de ustedes. Cuéntame. Eh, Panchita te llamó. ¿Y por qué tendría que llamarme? Pues en qué bronca se metieron. No, 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 no. Todo está bien. Nos haces mucha falta. ¿Cuándo vas a venir? ¡Irma! Mi hija, tengo que colgar. Después les llamo. Te amo, te amo, te amo. Voy a hacerte un reporte. ¿Por qué? ¿Por hablar con mis hijos por teléfono? ¿O por cortarme el dedo con una de sus máquinas? ¿Por qué no aproveche el reporte de una vez lo fregadas que están las máquinas de aquí? ¿Por qué?